Bueno amigos, buenos días y nunca mejor dicho porque es que me acabo de levantar hace dos minutos y es que ayer estoy en un lugar llamado Gordon, en Nebraska, ya muy 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 cerquita de la frontera con Dakota del Sur y de tres moteles que había, los tres estaban llenos porque están arrelados en la carretera debe ser que se ha quedado una chincheta o algo, porque las carreteras son espectacularmente firmes y magníficas entonces tenía que dormir aquí en la calle, ahí enfrente de un motel abandonado, detrás de un motel abandonado y mira que cosita más bonita hay aquí, este Ford del año de la Tana y este Chrysler y la motito que está ahí esperándome, está ahí esperándome para seguir todo para adelante Allí está Dakota del Sur y más allá Dakota del Norte y luego ya querrá Bueno, pues nada, un saludo a todos Bueno, pues nada, un saludo a todos Gracias por ver el video Gracias.